Nosotros tratamos de siempre tener una idea clara de juego, como bien le dice usted, tratando de crear la mayor cantidad de probabilidades de marcar y evitando que nos lleguen al arco nuestro, ¿cierto? Desafortunadamente, por virtud del rival, también quizás nos generan situaciones de gol y nos convierten. Yo en la charla técnica siempre que he enfrentado al Junior he hablado de un equipo de elaboración y efectividad, que intentan elaborar y son efectivos. Entonces, Borja nos ha hecho ese gol en repetidas ocasiones y seguimos cometiendo el mismo error. Entonces, me parece que nos faltó en esa parte, estar más atentos porque sabemos que nos han tirado centro, han lanzado pases rasantes de los costados y nos están haciendo daño. Entonces, me parece que cometimos errores. Junior en este partido nos presionó la salida, nosotros también cambiamos el plan para eso. Y bueno, por momento errores. Y lo otro es que cuando nosotros tuvimos la posibilidad de llegar al arco de ellos, no resolvimos de la mejor manera. Entonces, difícil en una llegada nuestra, se convierte en un contraataque de ellos y nos marcan. Entonces, y no solamente nos ha pasado en este compromiso, el partido anterior también con Junior. Entonces, es algo para revisar y bueno, yo creo que ese gol que marcamos nos da vida para lo que resta. No está dicho aún nada porque dependemos de nosotros, no dependemos de nadie más. Yo en el entretiempo hablaba con los jugadores precisamente lo que nos había sucedido el año anterior, que una cosa era el 1-0, el 2-0 o el 3-0. Y alcanzamos a estar el 3-0. Para fortuna nuestra hicimos ese gol y bueno, ojalá el próximo domingo que nos toca contra Junior podamos revertir la serie ante un rival difícil, que no va a ser fácil. Aparte de eso, tenemos partidos a mitad de semana. Entonces, yo digo que ahorita hablaba con los profes y con todos que tranquilos, no podemos estar, ¿cierto? No podemos estar tranquilos. Tenemos que estar inquietos por lo que nos pasó y más aún por lo que se viene. En estas instancias la concentración debe ser del minuto 1 al minuto 90. Por ahí tuvimos unos errores que en el día de hoy Junior fue muy efectivo. Supieron aprovechar las oportunidades que crearon en algunas ocasiones y los errores de nosotros lo aprovecharon con goles. Hoy tratamos de hacer el fútbol que nos identifica, que es tener la pelota y llegar. Hoy no tuvimos esa efectividad que en partidos anteriores la hemos tenido. Hay una semana de trabajo. En medio de la semana tenemos un partido que ya tenemos que concentrarnos en eso. y el otro fin de semana todos creemos que podemos revertir esta situación. Vamos a darlo todo en casa. Va a ser un partido, otra final más y esperamos que la historia cambie. La serie está difícil, complicada. No es algo imposible, nosotros conocemos lo que podemos dar en condición de local. Al frente va a estar un rival digno, de respeto, como siempre lo he dicho de Junior. Pero es algo que dependemos de nosotros, no tenemos que esperar otro resultado. Yo les dije a los muchachos que este partido duraba 180 minutos, pero no terminando quizás así con ese resultado. Ya nos tocó, ya estamos en esta instancia. Como bien lo dice la pregunta que le transmite a Sergi, en lo defensivo, en lo ofensivo no tuvimos la claridad que nos ha caracterizado, sobre todo en defensa. Y recibimos tres anotaciones. Repito, ese gol que marcamos nos da más vida, ¿cierto? Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil, aunque no es imposible, hay que luchar hasta el último momento. Yo confío en el equipo, en lo que hemos hecho, en lo que nos ha traído hasta acá. Hay unas situaciones que también a mitad de semana jugamos un partido importante, como lo es con Fluminense, ¿cierto? En condición de local. Pero no deja de ser un partido que va a generar muchas situaciones también, ¿no? Entonces la idea es ganar ese compromiso y esperar el domingo el juego que nos toca con Junior para culminar la serie, ¿no? La parte ofensiva y defensiva, sí, ya se ha hablado que cometimos errores, que Junior fue efectivo. El otro fin de semana tenemos otro partido que es a muerte. La historia puede cambiar, esta serie está abierta. Afortunadamente pudimos marcar un gol y, bueno, a prepararnos en la semana. De los errores se hablará durante estos días, pero bueno, la cabeza está en corregir eso y ofensiva y defensivamente ser muy sólidos. Queremos concretar las opciones, las pocas opciones o las muchas opciones que con el favor de ellos nos van a quedar y ratificar lo que Santa Fe ha hecho durante todo el semestre. Queremos mejorar la efectividad. Es que yo hablaba en el entretiempo con los jugadores que nosotros atacamos, no finalizamos bien y nos contraatacan y nos meten gol. Entonces, uno de eso es mejorar nuestra finalización, crear más situaciones de gol. Nosotros con un hombre de más y no tuvimos claridad. Creo que en el segundo tiempo no generamos ninguna vocación. Bueno, la del gol, después de eso no creo que nos generamos. Pasó quizás la inversa del partido de hace tres días. Nosotros con un hombre menos y Junior atacando, pero tampoco nos generó peligro en el arco nuestro. Y bueno, mejorar de esa parte y defensivamente. Defensivamente también tenemos que mejorar porque a estas instancias no podemos recibir esa clase de anotaciones y más aún con los que se vienen. Nosotros sabemos y hablamos con los jugadores que son 12 finales, que eran 12 partidos, que hay que lucharla y bueno, estamos aún vivos porque dependemos de nosotros y el próximo domingo con el partido contra Junior salir a hacer un partido redondo y a voltear la serie. Se sabe que Junior tiene ahora mismo la ventaja, obviamente, pero quedan 90 minutos. En el fútbol muchas cosas pueden pasar. Yo confío plenamente en mis compañeros, en este grupo, que como te digo, durante todo el semestre ha mantenido una idea y a ratificarlo ahora en las finales. Estos son finales y la final se juega hasta el último minuto. La serie está abierta, vuelvo y digo. Yo siempre hablo de recuperar a los jugadores, mirar lo que se viene. Tomaremos las decisiones, miraremos jugadores que tenemos en el departamento médico para ver si podrán ser tenidos en cuenta. Hoy Arias desde el primer tiempo estaba acusando mareo, estaba acusando un dolor de cabeza y yo creo que tuvo valentía para jugar hasta donde jugó y mirar ese tema de los jugadores y mirar qué podemos cambiar en nuestro funcionamiento, en planificar el partido para lo que se viene, que es ese partido contra Fluminense. Fluminense hoy tuvo partido en el estadual, pero creo que rotó todo el equipo. Jugaron dos, actuaron dos jugadores que habían actuado el partido anterior, o uno, perdón, el arquero. Entonces es un equipo que viene recuperado, pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido en condición de local y bueno, confiar en Dios, sumar los primeros tres puntos en Copa. Bueno, pienso que el partido contra Fluminense ya tenemos que tener la cabeza metida, es lo más cercano y digamos lo más importante en estos momentos, pensar en ese partido, en aprovechar la localía y sumar de a tres puntos. Sabemos que en la Copa Libertadores es muy importante sumar de a tres y esperemos que lo podamos hacer. El Selma tiene una, él tuvo un desgarre, creo que el músculo, el flexor de caderas en este mal, hoy tuvo creo que un examen con respecto a cómo va la evolución, una resonancia magnética y ya esperaremos el resultado y miraremos la posibilidad de tener en el cuenta más adelante. A mí, cuando tuve la elección, el médico me dijo que más o menos era un mes, ya lleva bastante tiempo, esperemos que este examen haya salido favorable, el examen que le practicaron, los resultados y de ser así, pues mirar la posibilidad de que esté con nosotros en los próximos partidos.